bienvenidos bienvenidas amigos amigas gracias por estar aquí si estás aquí es porque seguro que hay algún mensaje que tienes que escuchar que te puede ayudar primero empezamos para los que estáis sin pareja vemos tema economía y trabajo vas a tener que tomar alguna decisión que te va a costar que te va a costar tomar decisiones ponerlo a un trabajo porque te implica viajar y te implica salir fuera de tu ciudad o de tu país entonces esta decisión te está costando mucho trabajo o te va a costar mucho trabajo porque te la van a ofrecer y te va a costar mucho trabajo tomar esa decisión pero te dicen que te liberes de ataduras que te están reteniendo tienes necesidad de hacer cosas nuevas de cambiar de aires de hacer cosas diferentes de empezar una nueva vida que te liberes de preocupaciones innecesarias la situación que estás viviendo ahora mismo y de eso de no tomar decisiones no te beneficia nada libérate que te liberes y que busques la forma la forma que busques o contemples un modo más inspirador para enfocar el tema lo que lo enfoques de otra manera si enfocas el tema de otra manera a lo mejor sí que te ayuda a tomar una vez una decisión y te dicen que que vaya donde te lleve tu pasión y tu intuición y que estás listo y lista para cualquier reto y que se te van a presentar unas oportunidades que no puedes dejar dejar que se vayan dejar de pasar si necesitas meditar o hacer algún tipo de disciplina espiritual o algo hazla tienes necesidad de tener más horas de sueño de más descanso y tomarte un poquito más de tiempo libre para ti para aliviar el estrés y que no estás solo para afrontar tus retos actuales te dicen que tienes personas que están que te que te apoyan y que están contigo no estás solo para tomar retos y para tomar decisiones vais a tener trabajo estable no os preocupéis por el trabajo vais a tener un trabajo estable y se van a presentar bueno pues nuevas nuevas oportunidades nuevas colaboraciones hay cosas nuevas ideas nuevas que van a ser estupendas y y vas a avanzar bastante resuelve un poco tus problemas de comunicación con los demás te cuesta comunicarte con la gente resuelve ese problema porque la comunicación es muy importante nos abren muchísimas puertas bueno y ahora vamos a ver tema sentimental bueno vemos por aquí ahora mismo lo que se dice ahora mismo en algo próximo algo cercano no no surge digamos grandes cosas de que vayas a conocer a otras personas inmediatamente si que vas a a comunicarte con otras personas o ya te estás comunicando para mí que ya te estás comunicando con otras personas estás intentando conocer gente nueva hacer relaciones nuevas y nuevos amigos y si no lo estás haciendo te indican que hagas que empieces a tener nuevas amistades pero algunos estáis estáis teniendo una comunicación con otras personas vamos a ver algunos de los estáis comunicando con algunas personas que están comprometidas sí 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 como como suena tienen ataduras no son personas libres y muchos estáis comunicando online por internet esta persona no es libre tiene ataduras familiares ahora mismo en este momento en este momento que más adelante no se tengan vale pero tú te estás comunicando os estáis comunicando os vais a comunicar con una persona que tiene ataduras familiares y de otros tipos es una persona que no no te va a contar nunca la verdad oculta muchas cosas muchísimas cosas y tú estás un poco cansado cansada de historias y tu cabeza no está como para para tonterías o para para historias de estas muchos queréis hacer un viaje vais a hacer un viaje para conocer a alguien para alguien para conocer a alguien que estáis contactando mucho cuidado con eso cuidado con esas cosas porque no están muy claras las cosas aquí ahora en estos momentos como que esto puede puede cambiar bastante de un momento a otro y puede cambiar bastante la historia por eso hay que si el viaje más si está el viaje está sale por varias veces repetidas veces sale lo del viaje sale lo del viaje pero la misma vez te dicen que te alejes que te alejes y que abandones esta situación y disfrutes de nuevas puertas que se van a empezar a abrir ya está esto puede que lo aplique todo el mundo vamos a ver que esto es algo general por favor que esto no estamos delante haciendo nada personal a nadie que esto es algo muy general si aplica o hay algo que te pueda ayudar bien si no olvídalo déjalo déjalo a un lado vale bueno continuamos con las personas que están en una relación tema economía y trabajo te dicen que es el final es el final de una etapa una situación difícil que estás atravesando el final el nuevo comenzar vuelves a empezar para algunas cosas vuelves a empezar de nuevo y se acaban las demoras viene un cambio de rumbo viene cambio de aires hay cambios que te van a aportar felicidad mira te están diciendo que la planificación te va a llegar a ti digo perdón la prosperidad la prosperidad te va a llegar a ti a través de una planificación acertada mira a ver qué es lo que tienes que planificar o qué puedes planificar porque es el momento de empezar a dar pasos y los proyectos van a salir como tú te gustaría como tú quieres que salgan pero la prosperidad te va a llegar a través de una planificación acertada mira a ver qué tienes que planificar qué tienes que organizar y qué tienes que hacer porque la prosperidad te va a llegar por ahí usa ese dato te dicen que sigas un poco los dictados de tu corazón que lo que tu corazón te guíe lo que tu corazón te hable lo que tu corazón sienta que eso hagas que eso hagas unos os vais a formar una sociedad os vais a formar un una asociación o algo con otra persona con una persona más una persona muy cercana incluso diría yo con un familiar y eso va a triunfar esa colaboración a partir de ahora no algo que ya tengáis planificado o de atrás no, 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 no no hablo nada del pasado hablo del momento presente esto es algo que surge ahora en este instante, en el presente y tienes todas las cualidades para triunfar, para triunfar para triunfar revisa antes los contratos te hacen mucho hincapié en los contratos y en los documentos importantísimo la documentación importantísimo también una documentación que te va a llegar que estás esperando bueno, pues la economía creo que las cosas están claras y vamos a ver parte sentimental te dice que busques la magia de la vida estás un poco apática apático busca la magia de la vida sé consciente de tus propias emociones hazte valer hay un desarrollo espiritual importantísimo se va a dar un avance grande sobre todo en tu pareja tu pareja está teniendo como una evolución importante espiritual se van a hacer sueños realidad dicen que el final de esta situación que estáis viviendo difícil se termina es el final de esa situación que estáis atravesando esa situación ha llegado a su fin vamos a ver tú tienes decepción tú quieres irte tú quieres marcharte pero tu pareja también tu pareja también tiene una decepción tu pareja está decepcionada está sufriendo o ha sufrido mucho por amor también pero sale que tu pareja está está dolida y sufre y tiene dolor tiene dolor tiene dolor es que tú desconfías de tu pareja tú desconfías tú tienes ahí cosas que que no no las tienes claras no las tienes claras tienes cosas que no están claras bueno creo que ninguno de los dos tenéis las cosas muy claras es una relación donde falta mucha comunicación y tendría que haber mucha comunicación y esos encuentros de comunicación y esas reuniones para poder solventar las diferencias que puedan estar surgiendo o que hay bueno pues esto es lo que tengo espero que te haya podido aclarar alguna duda ese es mi deseo poder haber ayudado a a dar un poco de claridad suscríbete al canal porque con eso me ayudas a crear más contenido bendiciones y te dejo toda mi paz gracias gracias